La idea de los cursos nuestros en general es presentar en los diferentes centros asociados las cosas que estamos haciendo en la UNED por la integración de las personas con discapacidad en el entorno universitario, pero en este curso en concreto queríamos abordar también temas relacionados con la integración laboral y por otro lado no nos hemos quedado solo en el entorno universitario porque percibíamos también una demanda para que trabajásemos aspectos relacionados con la educación en otras etapas educativas, de modo que ese ha sido un poco el planteamiento de las tres patas del curso, integración educativa en el ámbito universitario y no universitario e integración laboral de personas con discapacidad.